¡Aleluya! ¡Shalom! ¡Shalom a todos! Hoy vamos a hablar de cómo pasar la prueba de Israel Y qué es lo que significa la prueba de Israel Y por qué van a ser las naciones e individuos cristianos probados en el caso de Israel Algo que es probablemente uno de los mensajes más importantes Sino el más importante de tiempo final Así que ya comparte con todos los que tú conoces Mientras yo canto una canción Estamos celebrando Purim Una canción que se relaciona con la reina Esther Y con ese llamado ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? La Esther del Mesías nos esconderá ¿Dónde está la esposa? Aquí está la esposa La esposa de Yeshua se levantará No tardes, no tardes, Yahvé Derrama tu espíritu ya Derrama tu ruah como el agua Y con ese llamado Adonai Unge a tu esposa 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 ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? La Esther del Mesías Nos esconderá Eso es exactamente el tema del mensaje Tendrá Yahvé Una iglesia como Esther Que va a poder pararse en la brecha Para el rescate del pueblo de Israel Del pueblo judío ¿Y por qué tiene la iglesia que pararse en la brecha? Y batallar por Israel ¿Va a pasar la iglesia esta prueba sobre Israel? ¿O va a tener el mismo antisemitismo de todas las generaciones anteriores? Vamos a leer primeramente lo que la palabra nos dice Sobre aquellos que tocan mal al pueblo de Israel Llamada la niña de sus ojos Zacarías 2 versículo 8 Porque así dice Yahvé de los ejércitos Cuya gloria me ha enviado Contra las naciones que os despojaron Porque el que os toca Toca la niña de su ojo Ahora la niña de su ojo no es una niñita chica Eso significa la pupila del ojo Cuando alguien mete un dedo En la pupila del ojo Causa una reacción violenta En la persona que es agredida Yahvé está diciendo Que cuando tocan a Israel mal O al pueblo judío mal Él reacciona violentamente En contra de esa agresión Y el antisemitismo es una agresión Que causa que la niña de los ojos de Yahvé Sea tocada Y por lo tanto Él tiene que juzgar Y el juicio puede ser bien Pero bien feroz Para aquellos que han esposado Teologías antisemíticas Antijudías Para aquellos que han odiado al pueblo judío De alguna forma U de otra Porque se le ha cambiado La identidad al Mesías De un Mesías judío A un Cristo romano Y por lo tanto Es fácil odiar Al pueblo judío Porque muchos de los teólogos Desde el siglo IV para adelante Escribieron cosas garrafales En contra de los judíos Y del pueblo de Israel Que son los hijos de Satanás Que tienen cuernos Que son los asesinos de Cristo Han mucho tipo de mentiras Se han contado grandes mentiras Tal como Hitler dijo Cuenta una mentira bien grande Repítela muchas veces Y todos la creerán Y por lo tanto Muchas de las mentiras Han sido creídas En el caso por ejemplo De los judíos Siendo los asesinos de Cristo Es una mentira gorda Porque los que realmente Clavaron al Mesías Yeshua En la cruz Fueron romanos No judíos Pero a los romanos Nunca los han culpado Por crucificar al Mesías ¿Por qué? Por la identidad robada del Mesías Por eso escribí este libro Llamado El robo de identidad Cómo se le cambió Y le robó La identidad judía del Mesías Y se le transformó En un Cristo romano A través de un concilio Llamado el concilio de Nicea Que divorció A toda la iglesia Del siglo IV Hasta ahora De todos los judíos Y las raíces judías De la fe Entonces lanzando Teologías Antisemíticas Discriminatorias Para con todo lo que tiene Que ser judío Y para el pueblo judío También Y estoy citando Del concilio de Nicea También en este libro Pero también De mucha De la historia Sangrienta De la iglesia Para con el pueblo De Israel El pueblo judío Y cómo eso robó La salvación A multitudes E incluso A naciones enteras Y cómo Nos podemos arrepentir Cómo podemos hoy Retomar Ese evangelio Que sale Desde Sion A las naciones De la tierra Con poder Del Espíritu Santo Con señales Y milagros Revocando Toda esta maldad Y revocando Todo el antisemitismo Revocando Todas las mentiras Que vienen A través de las Teologías cristianas Desde el siglo IV Para hoy Hasta hoy En el siglo XXI Que tienen que ver Con mucho antisemitismo Retomando Las palabras De Yeshua Entendiéndolas Desde la raíz Para irnos A un gran Avivamiento Y ser parte Del gran ejército Que se levanta El ejército De Yahvé El ejército De Elohim El creador El Dios De Israel El Mesías Judío Yeshua Este libro Es mandatorio Urgente Para todo cristiano En el mundo Para toda persona Pero seguro Que para todo cristiano En el mundo Y también Para muchos judíos Para que vean De que el Mesías No es un Cristo romano Sino un Mesías judío Historia Biblia Escrituras Y cuando tú Adquieres este libro Por un pequeño donativo Se te va a abrir Un curso Gratis Con 57 De mis videos Muchos de ellos Grabados en Israel Que han sido Especialmente Subtitulados Al español Para ti Pero no te voy a cobrar Un ápice Por eso Va a ser Gratis Para tus estudios Para tu instrucción Y para que tú Pases una transformación Aleluya A ser la esposa Del Cordero Que es judío Y gentil Como uno En el Mesías Hombre y mujer El robo de identidad El libro más importante Más urgente Para estos tiempos Bien Oscuros Ahora ¿Por qué estoy mencionando El antisemitismo En el siglo XXI? ¿No es eso algo De la historia Como por ejemplo Durante el tiempo De Hitler O los nazis? No amados Las teologías cristianas Que condicionaron A Alemania A ser una nación De destrucción Para el pueblo De Israel Fueron teologías Que pasaron Por la iglesia católica Y por la iglesia Protestante De los tiempos Por lo tanto Alemania Siendo la nación Más protestante Fue el protagonista De esta aniquilación Del pueblo judío Durante el tiempo Del holocausto nazi O que se llama también Y la palabra verdadera Es la Shoah Que significa La devastación Completa O la total destrucción Pero también Fue implementada En la Polonia De esos tiempos Que era la nación Más católica De todo el mundo Y allá Estuvieron la mayor parte De los campos De concentración Y de los campos De muerte En donde se mataron Aniquilaron Exterminaron A más de 6 millones De judíos Esos son los muertos Pero cuántos Fueron torturados Y algunos Que sobrevivieron Como todavía Tienen toda clase De pesadillas Y tienen que tomar Toda clase De medicamentos Para calmarle Los nervios De todo lo que pasaron En esos actos Horríficos Del Tercer Reich Y de Hitler Y de los SS Pero la cuestión Es que esto sucede En las naciones Más cristianas Del mundo La Alemania Protestante La Polonia Católica Fue como si fuera Un casamiento Entre toda la religión Cristiana Para el propósito De la aniquilación Del pueblo judío Tenemos que entender De que incluso Martín Lutero Escribió un libro Y yo lo cito En mi libro El robo de identidad El libro De Martín Lutero En donde él Da una solución Para el pueblo judío Que Hitler Después La implementa Y la menciona En su libro Mein Kampf Que significa Mi lucha Libro monstruoso Y en ese libro Él cita A Martín Lutero En donde él Da una solución Final Para el pueblo De Israel Y Hitler Simplemente dice Yo solamente Implemento Y sigo Las instrucciones Del reformador Más grande De todos los tiempos Que fue El antisemita Más grande De la historia Ese es Martín Lutero Y esto continúa Hacia todo el resto De la iglesia evangélica De una forma De otra No digo que todos Los cristianos Sean antisemitas Pero si digo De que La mayor parte De los cristianos Han comido Teologías antisemíticas De todo tipo Y quiero Que entiendas De que el antisemitismo O lo que llamamos Esa teología De reemplazo Es un monstruo De cinco cabezas Y yo abro En mi libro Sobre ese monstruo De cinco cabezas Tiene cinco cabezas Es una potestad Un principado Demoníaco Que se manifiesta A través de Hitler Pero se manifiesta En muchas formas Incluso en iglesias Y en pastores de hoy En todas las doctrinas Que están enseñando En las iglesias Que tienen siempre Un sabor A antijudío Un sabor A antisemítico Tenemos que entender De dónde viene eso Esta potestad Tiene cinco cabezas Se llama El anti Mesito Just Que significa El anti Mesías Que es Anti Unción El anti Israel Que dice Que la iglesia Ahora es Israel En vez del pueblo De Israel El anti Torah Que dice Que la Torah Y los mandamientos De hoy Están obsoletos Y no son para hoy El anti Judío Que es antisemitismo Odio al pueblo Judío Y el antisionista Que dice Que el sionismo Es del diablo Todo eso Está en esta potestad Demoníaca Que está muy prevalente Dentro del cuerpo De Cristo Muy Pero muy prevalente Y por lo tanto Tenemos que exponerla A la luz Porque si no la exponemos Muchos van a sufrir Por el juicio De Yahvé En forma bien Tremenda Porque tocar A la niña de sus ojos Tocar al pueblo Judío Tocar al pueblo De Israel Incurre en juicio De parte De Yahvé Te voy a mostrar Un proverbio Muy importante Aquí Porque en la historia Cuando los judíos Fueron atacados Mayormente por los cristianos De hecho Muchos más judíos Han muerto A manos de cristianos Y en el nombre De Jesucristo Que en el nombre Del islam Aquí en este libro Yo te muestro Históricamente Lo que muchos pulpitos No te van a decir Te absolutamente muestro Y expongo la historia De lo que realmente pasó Y lo que la Biblia Dice sobre ella Por lo tanto Es tan importante Obtener este libro Instruirte Porque es una arma En contra del enemigo En este tiempo final Para revocar Un gran juicio Que ya está A las puertas De la iglesia Primeramente Porque el juicio Tiene que primero Comenzar En la casa de Elohim En la casa de Yahvé Tal como dice La palabra Que el juicio Debe comenzar Pero debe comenzar Primero En la primera de Pedro Dice Primero tiene que comenzar En la casa De Elohim De Dios En la casa De Yahvé Entonces para poder Revocar este juicio En lo que concierne La teología del reemplazo Y el antisemitismo Escribí este libro Para que tú Y todas tus generaciones Tus familias Tus iglesias Puedan ser Liberadas De este principado Demoníaco Que quiere destruir A todo Israel Y a toda la iglesia También Así que Obtene el libro Y se te abrirá También Un curso Gratuito La palabra Nos dice Que no podemos Nosotros ser Como las avestruces Y poner nuestra cabeza En la tierra Y pretender Que no lo vimos En Proverbios 24 11 al 12 Dice Libra A los que son Llevados A la muerte Y reten A los que van Con paso Vacilanse A la matanza Si dices Mira No sabíamos esto No lo tiene en cuenta El que sondea Los corazones No lo sabe El que guarda Tu alma No dará A cada hombre Según su obra ¿Sabe lo que ha pasado Durante todos los siglos De antisemitismo Cristiano Y matanza En el nombre De Jesucristo Como por ejemplo Inmediatamente Después del siglo IV Cuando se implementa El concilio De Nicea A través del emperador Constantino Romano Que establece Que no se tiene que tener Nada en común Por los judíos Porque el salvador Nos mostró otro camino Que salvador Un Cristo romano Que se le ha robado La identidad Al Mesías judío Entonces que no tenga Nada en común La iglesia con el judío Si no tiene nada En común La iglesia con el judío No tiene nada en común Con el Mesías Yeshua Porque él Es un Mesías judío Es un hombre judío El que salva al mundo Aleluya Porque él no viene Como Dios a la tierra Él viene como hombre Y él no está sentado Intercediendo por nosotros En el tercer cielo Como Elohim Está sentado Como el hombre Yeshua Hamashiach El hombre judío Yeshua Hamashiach Que es judío Hasta Apocalipsis 5 Versículo 5 Es donde dice Claramente Que el león De la tribu de Judá Es el único Que puede abrir Los libros De los juicios O sea Que por un judío Se salva el mundo Y por un judío Es juzgado Todo el mundo ¿Te imaginas Cómo va a juzgar Al mundo Inclusive A los cristianos Que son antisemitas Que tremendo Va a ser un juicio Feroz Y no vamos a poder decir No lo vimos No nos dimos cuenta Porque si te puedes dar cuenta Que hay antisemitismo En este siglo XXI No hay ninguno De nosotros Que pueda decir No me di cuenta No vi que las noticias Salían estas cosas No noté absolutamente Que había antisemitismo Y que entre los círculos cristianos Se habla en forma muy fea De los judíos No me di cuenta Bueno yo te puedo decir Que incluso Si me estás escuchando Mis transmisiones Tú te vas a dar cuenta Que a veces incluso Entre todos los amenes Que recibo de parte de ustedes Y gracias Por los amenes Y los likes Y gracias Por todas las reacciones Maravillosas Que vienen De todos ustedes Y la forma En que están realmente Conmigo Compartiendo el video Y también Escuchando Pero entre ellas También tú vas a ver Remarcas bien feas En contra de mi persona Por si soy mujer Que predico O porque soy apóstol Y soy mujer O porque soy judía Y soy apóstol Y soy mujer Pero También vas a encontrar Esas Y vas a notar Que en los círculos cristianos Se habla muy feo De los judíos En muchos De los círculos cristianos Por esa teología De reemplazo Que yo cito en mi libro El robo de identidad Que hay que adquirirlo A la velocidad de la luz Para poder despojarse De las teologías Esas feas Y para poder también Despojarse del principado Del antisemitismo Que está en este momento Latente En todo el pueblo latino Latente Pero no solamente En el pueblo latino En todo el mundo Pero el pueblo latino Lo tiene muy Pero muy latente Y es tiempo De liberarnos Completamente De este monstruo De este dragón rojo De Apocalipsis Capítulo 12 Porque los cristianos Han sido acondicionados Por las teologías mismas A odiar al pueblo judío Y a odiar Todos los judíos Si sea el Shabbat Si sea la Torah Si sea Todo lo que tenga Que ver con Israel Entonces la ignorancia Tiene que ser Ahora revocada Y especialmente En este tiempo En el cual Israel Está en un baño Muy grande Especialmente Cuando las cosas No van bien en Israel Es una prueba Grande para la iglesia Una prueba Grande para los cristianos ¿Cómo vas a estar tú En este tiempo Que Israel Y el primer ministro De Israel Ha literalmente vendido Al pueblo de Israel A la compañía De esas Esas Vak U Na S Y ha Manipulado A toda la población Para meterse eso Dentro Del cuerpo Que no ha sido Ni siquiera Aprobado Por el FDA Que no ha sido Ni siquiera Aprobado Porque no ha sido Probado Y que tiene Toda clase De formas Para el control De la población Israel está En un valle Dificultoso Después de tener Bueno Tres Cuatro Casi cuarentinas Porque ahora Incluso en Purima Hay otra más En donde nos lo dejan Salir en las noches Para celebrar la fiesta Hay un régimen Totalitario Que está Ha vendido a Israel Y las infraestructuras A la China Comunista Al partido Comunista De la China Al nuevo orden Mundial El pueblo De Israel Yo he visto De primera mano Como gente Que yo conozco Está bajo Una presión Horrible Para tomar Esas Esas Escorpiones Como si fueran Escorpiones Esas inyecciones Para estos Vi Ru Seth Están bajo Una presión Manipulación Horrible Como un gobierno Totalitario Que estamos Haciendo Entonces En las naciones Durante este tiempo En que a Israel No le está Yendo bien Nos estamos Burlando Nos estamos Ignorando Porque de forma En que va a ir Con Israel Así van a ser Con las naciones Porque de la forma En que Israel Ha sido tratado También van a ser Tratadas Las naciones Es la clave Por lo tanto Si no batallamos Por Israel Ahora ¿Cuándo Batallaremos? Fue A la reina Esther Que le dice Mardoqueo Si tú No intervienes Por tu pueblo Entonces La liberación Al pueblo Le vendrá De otro lugar Y tú Y la casa De tu padre Perecerán Si la iglesia No interviene Por Israel Ahora ¿Cuándo Entonces? Cuando ya haga Un juicio En contra De todas Las que han Tocado Israel Como a la niña De sus ojos Este es el tiempo De intervenir En oración En acción En confrontación En contra Del antisemitismo En todo el mundo Y no podemos Y no podemos Decir Que no Lo vimos Entonces Decir que Yo estaba El otro día En una plataforma En donde hay muchos cristianos Aquí en Estados Unidos De América Una plataforma Bien cristiana Patriótica y cristiana Y eso es lo que alguien Escribió en la plataforma Te lo voy a leer Porque lo más Chocante fue Aparte de lo que te voy a leer Es que en vez de que La gente lo confrontó La gente cristiana En esa plataforma Dijo Amén 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 ¿A qué dijeron? Amén a esto Esto es lo que dijeron Judíos Ashkenazíes Descendientes De Caín Se llaman A sí mismos Judíos Porque no dejan De ser expulsados De los países Por sus prácticas Luciferinas La gente Acepta A los judíos La gente No acepta A los satánicos Esto Se remonta Al principio Es por lo que Están tan preocupados Por el linaje O sea que Llamando a todos Los judíos Ashkenazíes Que los judíos Que vienen De la Europa Oriental Mi esposo Es un judíos Ashkenazí Por ejemplo Yo soy una judía Sefardí Que es una judía Española O de origen Español Sefarad Mi esposo Es judíos Ashkenazí Que viene de Europa Que viene de Rusia Que viene de Polonia De Alemania De diferentes lugares Así Y los llaman A todos Aquí a todos Sus judíos Luciferinos Satánicos Eso es exactamente Lo que hizo Martín Lutero Lo que hizo San Agustino Lo que citó Hitler Para la aniquilación El genocidio Del pueblo De Israel Pero ahora En círculos cristianos Entonces yo Claro Yo le contesté Y los reprendí Seriamente Y también Los reporté A las autoridades De esa plataforma Como criminales Como un acto De crimen Injusto De odio Imagínate Que yo me hubiera Parado en medio De la calle Y dijera Que todos Los lesbianos Las lesbianas Los homosexuales Y toda esta agenda Gay Son una abominación Se van a ir Al infierno Imagina que yo Estuviera en medio De la calle Diciendo esto Incluso Si citara La Biblia Inmediatamente Alguien vendría En contra de mí Diciéndome Que tengo Que estoy Haciendo un crimen De discriminación Pero no Si alguien Se para Con antisemitismo En contra Del pueblo judío Entonces ya no Hablamos más De ese crimen De discriminación La gente Simplemente Está de acuerdo O se calla Como en el tiempo Del holocausto nazi Habían iglesias Al lado de Auschwitz Al lado de Treblinka De Sobibor Había muchas iglesias Pero ninguna De ellas Se levantó Para batallar O confrontar Que estaban quemando A judíos vivos Que estaban quemando A judíos allí Estaban Estaban Gaseándolos A todos Exterminándolos Mutilándolos No Nadie Nadie Se metió Con eso No ninguno Bueno Solamente Pequeños Individuos cristianos Algunos Muy pocos Que se metieron Para ayudar Al pueblo judío Pero ninguna Denominación Ninguna iglesia Se levantó A Confrontar A Hitler No Ninguna Esto es bien serio Amados Bien serio Porque Él dijo Que Él Se meterá Y juzgará A aquella persona Aquellos individuos Aquella iglesia Aquella nación Que toca a la niña De sus ojos Ensecaría Dos Él dice Porque el que toca Al pueblo judío El que toca Al pueblo de Israel Toca a la niña De mis ojos Quiere decir De que Es las pupilas De su ojo Y él tiene una reacción Porque si alguien Te mete el dedo Al ojo Tú reaccionas De una forma violenta Y él Él también reacciona Con juicio Con violencia En contra De aquellos Que tocan A Israel Y al pueblo judío Mal Y que tienen Antisemitismo Hay imperios Enteros Que han sido Completamente Desmantelados Por eso Entonces ahora Tú pensarías Bueno ¿En estos tiempos? Sí En estos tiempos En estos tiempos Está en la media Está en los periódicos Está en muchas plataformas Hay una cantidad Muy grande De antisemitismo El antisemitismo Ha crecido A números No menos altos Que antes De la segunda Guerra mundial Bien 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 serio Entonces yo Estaba hablando De lo que escribieron En esta plataforma Cristiana Lo voy a leer otra vez Para que te refresque La memoria Estos son cristianos Escribiendo esto Judíos Askenasíes Descendientes De Caín Se llaman A sí mismos Judíos Porque no dejan De ser expulsados De los países Por sus prácticas Luciferinas La gente Acepta A los judíos La gente No acepta A los satánicos Esto se remonta Al principio Al principio Es por lo que Están tan preocupados Por el lineaje Amados Y amando A todo el pueblo Judíos satánicos Y luciferinos No es algo nuevo Es algo que está En las doctrinas Cristianas Desde el siglo IV para ahora Es algo que claramente Habla Martín Lutero En su libro Infame También lo habla San Agustino Y Juan Crisostomos Y el obispo De León Muchos otros Que hablan De los judíos Siendo luciferinos Y satánicos Porque ellos Mataron a Cristo Ahora tenemos Que entender algo Nadie mató A Cristo Bueno a Cristo Quizás sí Pero no al Mesías Yeshua Nadie mató Al Mesías Judío Él dijo Nadie Puede Tomar Mi vida Yo la pongo Sobre el altar Y tengo el poder También de retomarla Eso lo he recibido De mi padre Él Es un sacrificio No un asesinato Y si es que estamos En esa Los que clavaron A Yeshua En la cruz Fueron Romanos Pero nadie dice Los romanos Mataron a Cristo ¿Por qué no dice Los romanos Mataron a Cristo? Porque le han cambiado La identidad Al Mesías De un Mesías Judío A un Cristo Romano Porque si el Cristo Es romano Entonces los romanos Son puros Los judíos Son los asesinos Y eso es exactamente Por qué escribí Este libro Para revocar Este robo De identidad Que ha causado El antisemitismo Más garrafal A través de todos los años Todas las generaciones Y la mayor parte De las denominaciones Cristianas Católicas Tanto como protestantes Y evangélicas Entonces este libro Es un libro Importantísimo De tiempo final Para el arrepentimiento Para la reforma Para la transformación Para la resta Oración Y para el avivamiento De tiempo final Y para que Todas las maldiciones Que han caído Sobre multitudes En la tierra Por odiar Al pueblo judío Y al pueblo de Israel Y por el antisemitismo Que ha estado Latente Ya por 1800 años Hasta el siglo XXI Para ser revocado Para ser revocado En tu persona En tu familia En todas tus generaciones En tu iglesia En tu comunidad En tu nación Este libro Es la clave En este momento Y te da Toda la historia Y la Biblia Y las escrituras Para que puedas Pasar esta jornada Preciosa Tremenda Poderosa De transformación espiritual Y te voy a decir Que hasta te abro Un curso gratuito En el internet Con 57 de mis videos Un curso que podría yo Cargar miles de dólares Pero no cobro Un ápice por él Porque simplemente Quiero que lo tomes Aquellos que adquieren El libro Reciben el curso Así que vete a adquirir Rápidamente el libro Porque este libro Es un arma En las manos De todos los que aman A Yeshua Es un arma Para poder librar Una batalla En contra de un Principado demoníaco Que ha matado Millones de judíos En el nombre de Jesucristo Y que ha causado La muerte de millones De cristianos Que han sido juzgados Por ese mismo odio En contra del pueblo judío Y en este siglo En este tiempo De grandes oscuridades Podemos ver De que ya está La puerta El juicio Y la ira de Yahvé Que va a ser derramada Sobre la tierra Y de la misma forma Que por todo Todo el mundo Se salva por un judío También en Apocalipsis 5 Versículo 5 Vemos que es El león de la tribu de Judá Que abre Los libros de juicio Y es el único Que es digno Así que todo el mundo También será juzgado Por un judío El león de la tribu de Judá Rol Yeshua Hamashia Él será el que va a juzgar El mundo Y cómo crees Que va a juzgar Cristiano O no cristiano Que han sido odiadores Del pueblo judío Y que han causado Un desrespeto Una deshonra Al pueblo de Israel Y más que No solamente desrespeto Deshonra E incluso matanza E incluso odio ¿Cómo crees Que va a juzgar? Tremendo Bueno Cuando esta En esta plataforma Se citó De que todos los judíos Eran lucifer Los ashkenazí Judíos ashkenazí Son todos luciferinos Y satánicos Aparte de mi persona Que los confrontó Hubo solamente Una persona Que escribió algo Y esta mujer Esta mujer Es una mujer cristiana Una mujer cristiana Casada Con un Mesías Con un Un judío ashkenazí O sea que De todas las personas Que escucharon Que vieron Lo que esta escrito En la plataforma Que los judíos Son todos satanistas Luciferinos Entre todos Esos cristianos Que contestaron Amén 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 Y añadieron leños Al fuego Hubo solamente Aparte de mi persona Una persona Una mujer Cristiana Casada Con un Judío ashkenazí Que se opuso Porque ella Está casada Con un judío Y esto es lo que Ella escribió Eso es lo más ridículo Que he leído En mi vida Me casé Con una familia Judía ashkenazí Y no son Nada de eso Y tampoco Lo es ninguno De sus parientes Así se alimenta El antisemitismo Y a eso Yo digo Amén Bueno Yo denuncié El post Y las publicaciones Ahora ¿Qué te puedo decir? Que hay malos Y malvados Entre los judíos Claro Pero ¿Hay malos Y malvados Entre los americanos? Claro ¿Hay malos Y malvados Entre los mexicanos? Claro ¿Hay malos Y malvados Entre los peruanos? Claro ¿Entre los cubanos? Claro ¿Entre los hondureños? Claro ¿Entre los puertorriqueños? Claro ¿Entre los australianos? Claro ¿Hay malvados en todas las naciones de la tierra? ¿Pero es esa una razón Para odiar a una nación entera? Es esa una razón Imagínate porque hay malvados en Perú Y porque durante la Inquisición Por ejemplo Peruana Se quemaron judíos Se quemaron judíos al vivo En Perú En Lima Yo estuve en el Museo de la Inquisición allá Y en México En el quemadero De México En el DF También estuve allá Siendo actos de arrepentimiento Con mexicanos Con peruanos Pidiendo perdón al Padre Por esa ofensa tan grande Que causa maldición Para estas naciones Por el odio al pueblo judío El odio al pueblo de Israel Pero lo hice por amor Al pueblo mexicano Y por amor Al pueblo peruano A pesar de ser judía sefardita Que mis antepasados Sufrieron esa persecución Pero después vienen cristianos Odian al pueblo judío Dicen que son luciferinos satánicos Y odian y dicen Bueno Porque Epstein era judío Y pedofilia Y porque Zorros es un judío Y porque Rothschild es un judío Y porque hay judíos En el nuevo orden mundial Y en el estado de las tinieblas Tal como hay muchos gentiles también Entonces todos los judíos Son todos puestos en la misma canasta Y el odio comienza Eso está no solamente mal Pero es peligroso Es peligroso para ti Es peligroso para tu nación Es peligroso para tu iglesia Porque Yahvé dijo El que te toca a ti Pueblo judío Pueblo de Israel Toca a la niña De mis ojos En Génesis 12-13 Él dice Yo bendeciré Al que bendice Abraham Isaac, Jacob Y su descendencia Al pueblo de Israel Y yo maldeciré O decretaré Una palabra De completa aniquilación Y destrucción Al que maldice Israel Que significa Al que lo toma a la ligera A la liviana Aparte de maldecir Aparte de odiar Aparte de actuar En contra de él Ve peligroso 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 Y esto debe ser expuesto Ahora en el siglo XXI En toda iglesia Se tiene que tratar Este tema No hay ninguna iglesia Que esté exenta De tratar el tema Del antisemitismo A fondo Y por lo tanto Escribí este libro Para que todo pastor Todo líder Todo apóstol Todo evangelista Todo profeta Todo maestro De la palabra Pueda obtener Toda la información Necesaria Para poder batallar Este monstruo De cinco cabezas De la teología De reemplazo Del antisemitismo Que corre tan profundamente En el pueblo latino A través de las teologías Que vienen de la iglesia católica Y se desarrollan A través de Martín Lutero También En la iglesia protestante Y evangélica Así que realmente No hay ninguna Denominación Ninguna iglesia Ninguna comunidad Incluso mesiánica Que esté exenta De conocer la verdad A fondo Y obtener todas las armas Espirituales Y prácticas Para poder batallar El antisemitismo De estos tiempos Porque si nos callamos En este tiempo La liberación Vendrá al pueblo judío De otro lugar Porque Yahvé Está comprometido A salvar Y rescatar A su pueblo Pero tú y tu familia Perecerán Porque él dijo Que el que toca a Israel Toca a la niña De sus ojos Y él dice Que cuando pretendemos Ignorar Cuando vemos Que alguien está Siendo llevado Al matadero O cuando está Alguien siendo tratado Mal Y nosotros ignoramos Como si no lo vimos Y nos hacemos Como avestruces Seremos juzgados Igual como si fuéramos Los criminales Así que pastor Líder Intercesor Intercesora Pastora Líder Apóstol Profeta Evangelista Maestro Maestra Líder de denominaciones Obtén el robo De identidad Obténlo Y tómate El curso gratis Que se hable con él Lo vas a necesitar En este tiempo final Lo vas a necesitar Urgentemente Porque Yahvé Está a punto De juzgar A toda la iglesia Y a todas las naciones De la tierra Por el antisemitismo Y a la iglesia La juzga primero Porque la palabra Dice la primera de Pedro De que el juicio Debe comenzar Primero En la casa De Elohim En la casa de Dios Y si apenitas Se salvan Aquellos que creen Que pasará Con aquellos Que son impíos Y los injustos O sea que el primer juicio Llega dentro De la iglesia Y ya está Ese juicio Juzgando Limpiando casa Dentro de la iglesia Pero la mayor Limpieza de casa Ahora tiene que también Pasar a través De la teología De reemplazo Y el antisemitismo Porque si no se limpia La iglesia Del antisemitismo Y la teología De reemplazo No va a ser La esposa del Cordero Van a ser cortados Del árbol Del olivo natural Tal como nos dicen También Romanos Y el 11 Que por la arrogancia En contra del pueblo judío Muchos han sido Ya cortados Del árbol Del olivo natural Estamos en tiempos duros En tiempos difíciles En tiempos finales Y no podemos pretender Que no hemos escuchado Es tiempo de despertarse Pero despertarse Ferozmente Porque te digo Que el diablo Ha venido Por corto tiempo Y sabe que tiene Corto tiempo Pero es furioso Y después que el diablo Termina Empieza la ira de Yahvé Sobre las naciones De la tierra Así que ahora Es el tiempo de arrepentimiento Ahora obtén el libro El robo De identidad Toma la jornada Únete a nosotros A las naciones unidas Por Israel Empieza a batallar Por Israel Y por tu ciudad Y por tu nación Por tu denominación Así que únete Sé miembro Ven Es como un arca de Noé En estos tiempos Para revocar Esas maldiciones Y ser llenos Del poder Y la gloria De Yahvé Para este tiempo Final De hecho El juicio Va a ser tan serio Sobre aquellos Que odian a Israel Que él dice Que ya dio A las naciones Al matadero Y eso lo escribió Imagínate Que esto fue escrito Ya miles De años Atrás Isaías 34 Versículos 2 Y 8 Yahvé está enojado Contra todas Las naciones Se ha indignado Contra todas Ellas Por eso Va a destruirlas Y a entregarlas Al matadero Ciertamente Ha llegado El día De la venganza De Yahvé Ha llegado El año De darles Su merecido A los que pelean Contra Sion Y te lo voy Ahora Parafrasear Mejor Que la reina Valera Aquí Te lo voy A dar Mejor Directamente Del hebreo Dice la palabra Si Ha llegado El día De venganza De Yahvé Ha llegado El año De retribución En contra De aquellos Que odian A Sion Yo te dije Que la teología De reemplazo Que es implementada Como doctrina Cristiana Desde el siglo Cuarto Hasta ahora Y está En casi Toda iglesia Y denominación Cristiana En el mundo Di Es un Principado Demoníaco De cinco Cabezas Estas cinco Cabezas Es el Anti Mesías Que tú llamarías El anticristo Pero Mesías Es la unción Mesías Significa La unción Entonces Anti Unción Del Espíritu Santo Después Es Anti Israel Cuando la Iglesia Se cree Israel Y reemplaza A Israel Como si Israel Solamente Pueda obtener Las maldiciones Y la iglesia Todas las bendiciones Es anti Torá Cuando piensa Que la Torá Está obsoleta El Shabbat No es para hoy Las leyes Dietarias No son para hoy Los mandamientos De Yahvé No son para hoy Cuando Yeshua Dice que Él no las vino A abolir En Mateo Capítulo Cinco Verso Diecisiete Léelo Y es también Anti Judía Quiere decir Odio al pueblo Judío El Antisemitismo Letal Que existe En todo el mundo Y en muchas De las iglesias Del mundo Y El Antisionismo Cuando Se oponen Al movimiento Sionista De la restauración Del pueblo De Israel En la tierra De Israel Eso Eso es un movimiento De Yahvé Para cumplir Palabra Profética No quiere decir Que se va a mantener Igual O secular Porque este Movimiento Ya está siendo Transformado En que ahora En vez de ser Solamente secular Hay muchos Judíos Creyentes Observantes Ortodoxos Sionistas Que están batallando Por Israel Pero si tú te opones A la restauración Del pueblo judío En su tierra Te estás oponiendo A Yahvé mismo Que dijo Que nos iba a retornar A la tierra En Ezequiel 36 Ezequiel 37 Jeremías 30 Jeremías 31 Amos 9 Lee la Biblia Hay más de 2500 referencias Sobre Israel Léete mis libros Léete mi libro El robo de identidad Y vas a obtener También Una Muy importante Parte de la historia De Israel Y de la historia Del sionismo Para que comprendas Que es lo que eso Significa Y no lo ataques En ignorancia Porque atacarlo En ignorancia Es atacar A Yahvé misma Y a la niña De sus ojos E incurre En una reacción De juicio De Yahvé Hacia ti Y hasta cualquier persona Que lo haga Tenemos que comprender Que más judíos Han sido matados En el nombre de Jesucristo Que en el nombre De Alá No es en el Islam Solamente que hay un odio En contra del pueblo judío O el Islam radical No, no Si hay un odio Bien grande En el pueblo judío Y hay celos Pero el odio mayor Ha sido en el pueblo Cristiano Muchos más judíos Se han atacado Difamados Terrorizados Por el cristianismo Que por el Islam El Islam está mal Como ataca Al pueblo de Israel Está mal Como ataca Al sionismo También incurre No me voy a poder Quedar callada En lo que concierne A Sion Para tu propio beneficio Y el beneficio De tu familia Tu comunidad Y tu nación Gloria a Yahvé Hay otra mentira Muy pero muy prevalente Que quiero mencionar Aquí Antes de que nosotros Terminemos La mentira Es de que Todos los judíos Son la sinagoga De Satanás Esta mentira Está especialmente Entre los hebreos negros Se llaman Son hebreos Ellos dicen Que ellos son Israel verdadero Y que Israel No es el Israel verdadero Ellos son la sinagoga De Satanás Está escrito en Apocalipsis 3 Versículo 9 Y en Apocalipsis 2 Versículo 9 En donde dice Apocalipsis 2 9 Yo conozco Tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino que son Sinagoga de Satanás Mucha gente Ha mal interpretado Estos versículos Como si todo el pueblo judío Fuera la sinagoga De Satanás Si así fuera Entonces ¿Qué te puedo decir? Los apóstoles judíos Que predicaron El evangelio De las naciones Serían la sinagoga De Satanás Yeshua sería La sinagoga de Satanás Porque judío Él nunca dejó De ser judío Y en Apocalipsis 5 Versículo 5 Él se llama El león De la tribu de Judá Así que llamar A los judíos La sinagoga de Satanás Es algo bien serio Podríamos entonces Llamar lo mismo A las iglesias Que todas las iglesias Que rechazan Al Mesías judío Y que tienen Un Cristo romano Son las iglesias De Satanás Pero en vez de eso Yo digo ¿Sabes? Toma la jornada De arrepentimiento Y restauración De un Cristo romano Mesías judío Y lo hago por amor No por odio Pero esto Ha sido por odio Y esta es una mentira Y de hecho Por ejemplo En este grupo De hebreos negros Que dicen Nosotros somos El pueblo judío Verdadero Que todo el pueblo judío Es la iglesia de Satanás Ellos no tienen Nápice de sangre judía Ellos por ejemplo Atacaron En Aquí en Nueva Jersey En Estados Unidos En Hanukkah De 2019 A un rabino En su casa Cuando estaba Celebrando Hanukkah Con su congregación Asesinaron al rabino Y asesinaron Algunos de los filigreses Y hirieron a muchos Y sabes que Casi no se habló de eso Se habló un poquitito De eso Y después se olvidó Se olvidó Porque este tipo De teologías Son teologías Asesinas Criminales Y tienen que ser Denunciadas Y tienen que ser De hecho Tienen que salir Fuera de la ley Imagínate que yo Me parara En medio de la calle Y dijera Todos los negros Son como monos Se merecen ser esclamos No es eso Lo que yo creo Pero imagina Que me parara En medio de la calle Y dijera eso ¿Te imaginas Cómo la policía Se me metería conmigo Y cómo aquellos Que son parte De este movimiento Caótico De las vidas negras En BLM Que trajo Tanta destrucción En Estados Unidos O sea que Nos importa De las vidas De los negros Pero no nos importa De las vidas De los judíos Nos importa De las vidas De los cristianos blancos Pero no nos importa La vida de los judíos Tenemos que tener Mucho Pero mucho cuidado Porque Yahvé Dijo Que el que se mete Con el pueblo judío Y con el pueblo de Israel Se mete en contra De la niña De sus ojos Esa pupila Y él tiene Una reacción De juicio Y eso Es muy peligroso Y muy serio Y en este tiempo final Estamos en un resbaladero Si no nos damos cuenta Muy Pero muy Serio Amade La sinagoga De Satanás Fue algo Que sucedió El signo Uno Es una persecución Que se suscitó En contra De los creyentes Del siglo Uno Desiertos De los judíos Pero eso No incurre Todos los judíos De este siglo Y la misma forma Que hay sinagogas De Satanás Yo podría decir Que hay iglesias De Satanás Porque ellos Persiguen A aquellos Que creen En un Mesías judío Y no en un Cristo romano Así que Tenemos que tener Cuidado Con estas teologías Asesinas Criminales Que pueden causar Mucha Mucha Destrucción Yo estuve caminando En Georgia Aquí en Estados Unidos Y vi un grupo De estos negros Que se llaman Hebreos Y te digo Que los confronté Pero esa confrontación Los llevó a ser Así llenos De ira Y odio A mi persona Por ser israelí Por ser judía Yo los miré Y les dije ¿Sabes qué interesante? Que cuando Hitler Vino Encontró a los judíos Hasta la tercera Y cuarta generación Y nos puso En las cámaras De gases Muchos miembros De mi familia De la familia Del rabino También fueron Exterminados Así Entonces Qué interesante Que a Hitler No le pudiste Contar cuentos Y él sabía Exactamente Quienes eran Los judíos Y no eran Los hebreos Negros Y no es La iglesia No En la iglesia Tenemos judíos Y gentiles Que debemos unirnos En el Mesías Para formar Un nuevo hombre Una esposa Del cordero Pero no podemos Hacerlo Con odio Al pueblo judío Y odio Al pueblo de Israel Y todavía teniendo Las teologías Antisemíticas Que están sentadas En la mayor parte De las iglesias Hasta este día Por lo tanto Pastores Líderes Intercesores Y todos Todos Tenemos El mandato De confrontarlas Y de no quedarnos Callados Voy a Ya terminar hoy Aleluya Te voy a decir De nuevo De que Hitler dijo Di una mentira Grande Muchas veces Y todos la creerán Esta mentira En contra de los judíos Y del antisemitismo Ha sido creída Y tiene que ser Revocada Te voy a contar Una anécdota Mi esposo y yo Estuvimos en Argentina El 2001 Cuando toda la gente Se fue a las calles En una protesta Masiva De toda La nación De Argentina En contra del gobierno Que había confiscado Los bienes De todos Y las cuentas De ahorros Los bancos Rehusaban Darle los dineros A la gente Entonces Toda la gente Salió afuera Cuando digo Toda la gente Digo Hombres Mujeres Niños Con ollas Con sartenes Y se movieron A una protesta Masiva Fue en ese tiempo Que Yahvé Nos envió a Argentina El 2001 Y nos dijo Que teníamos Que estar ahí En dos semanas Cuando él me habló En dos semanas Tiene que estar allí Yo me acuerdo Porque hablé Con Alberto Mottesi Que era En esa época Evangelista mayor De los presidentes De Latinoamérica Y que éramos amigos Y yo lo había Traducido en Israel Los había auspiciado En Israel A él Y a Marcos Witt Y yo me acuerdo De que le dije A Alberto Que estoy a punto De llegar a Argentina Estaba muy emocionada Y me quería organizar Una de esas campañas Mega que él hacía En Argentina En esas épocas Y yo le dije Que Y él me dijo ¿Cuánto tiempo me das? Le dije Dos semanas Me dijo No puedo En dos semanas Le dije De todas maneras Yo voy a estar A tiempo con Yahvé Voy a estar En dos semanas En Argentina Y vamos a ver Lo que él tiene preparado Tocamos el chofar En el aeropuerto De Seiza Y 24 horas más tarde Se derramó Todo el pueblo De Argentina Y todo Buenos Aires Estaba Toda la gente En las calles No pudimos Ni siquiera Usar un auto Para salir del hotel Salimos del hotel Con una cámara Para poder Documentar Todo lo que vimos Durante esa semana Que estuvimos en Argentina Se cambiaron Cinco presidentes Cinco presidentes Los vimos De la Casa Rosada Porque estábamos También en el hotel Que estaba al lado De la Casa Rosada Que es la Casa Presidencial Y cinco presidentes Fueron sacados Por helicóptero Fuera de Argentina Después del día En que se derramó Toda la gente A las calles También hubo Claro Hubo balas Y también se quemaron En neumáticos Y cosas así Hubo vandalismo Salimos a las calles En el día Con una cámara Y salimos después Del día También Para ver Cómo estaban las calles Ahora estaban Las calles Todas silenciosas Nos fuimos caminando Hacia la Casa Rosada Y casi al llegar A la Casa Rosada Vimos Un edificio Ahumado Con ventanas ahumadas Que había sido El edificio Más perforado Más baleado La noche anterior Y había mucho policía Allá Y me estaban tratando De prevenir De tomar fotos Y cosas así Y yo le pregunté Entonces a los policías Le dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esta casa? ¿Qué es este edificio? Y los policías Me contestaron Esta es la Embajada De Israel ¿Te imaginas? La Embajada De Israel Fue la más baleada Durante la protesta En contra del gobierno En Argentina Y en ese gobierno De Argentina Hasta entonces Y quizás incluso hasta ahora Había muchos Que en el fundamento Eran nazis Porque Argentina Fue el país Que abrió más la puerta A los nazis Hay colonias enteras De nazis En Argentina En toda Sudamérica Realmente En Chile también En Perú también En muchos lugares Que se esconden En lugares más remotos Pero son comunidades enteras Que también afectan También con sus dineros Al gobierno de Argentina Y al gobierno De otras naciones De Sudamérica Entonces Yo te puedo decir De que De que estaba bien choqueada ¿No? Cuando veo que fue La Embajada de Israel La más baleada De todas Porque cada vez Que hay un problema civil Cada vez Que hay problemas económicos En una nación Se levanta cizaña En contra del pueblo judío En contra del pueblo de Israel ¿Por qué? Porque han sido Completamente indoctrinados Con doctrinas Antisemitas Que tienen que ser Revocadas Hasta el final Entonces Seguimos con las cámaras E inmediatamente Entrevistamos A la primera persona Que vimos Entre la Embajada de Israel Y la Casa Rosada Presidencial de Argentina Y le preguntamos A este hombre Y le dijimos ¿Qué piensas Que pasó aquí? Me dice Ah Lo que pasó aquí Es que los judíos Los judíos Tienen la culpa Por toda la situación De Argentina Ellos son los que manipulan Todas las finanzas Todo el dinero Son los judíos Y yo le dije Sí, qué interesante O sea que los judíos Todo esto que pasó aquí Todo lo malo De Argentina Los judíos son Y me dijo Sí, son los judíos Amados Durante la historia Los judíos Han siempre sido Culpados Por todo lo malo Que le sucede En todas las suciedades Suciedades Y sociedades Pero la palabra Nos dice Que por el odio A Sion La hostilidad En contra El pueblo judío Yahvé Ha enviado A todas Las naciones Al matadero Porque ha sido Un odio Infundado Hay judíos Malos Y hay judíos Buenos Pero odiar A toda la nación De Israel Y al pueblo judío Diciendo que los judíos Tienen la culpa De todo lo malo Que sucede Y especialmente El problema financiero Es una mentira Tal como Hitler Dijo Que ha sido repetida Demasiadas veces Y ahora todos La han creído Pero ahora la expongo La luz La quiebro En el nombre De Yeshua Y te pido Que pases Por una jornada De arrepentimiento Tú, tu iglesia Tu nación Tu ciudad Porque si no La ira de Yahvé Será desatada Y el juicio de Yahvé Comienza por la iglesia Por la causa De Sion Por lo tanto Te voy a De nuevo Pedir Que leas El libro El robo de identidad Para salvarte A ti A tu familia A tu ciudad Y a tu nación Esto es un asunto De vida O de muerte Y los tiempos Apremian Estamos ya En el fin De los días Las cosas Están oscuras Allá afuera Todo estará temblando Antes del retorno Del Mesías Y hoy Es el día De Teshuva Arrepentimiento Y retorno A un Mesías judío Que no odia A su pueblo Sino que va a retornar Al pueblo de Israel Para poner su reino Milenial En Jerusalén Sobre el monte Del templo Iba a regir A las naciones Con una vara De hierro Desde Israel Por lo tanto Hablo En el nombre De Yeshua Quiero que oremos Ahora Vamos a orar Pero antes de orar Voy a leer La última palabra De Jeremías 30 Versículo 10 y 11 Así que tú No temas Siervo mío Jacob Declara Yavé Ni te atemorices Israel Porque aquí Te salvaré Del lugar remoto Y a tu descendencia De la tierra De su cautiverio Y volverá Yacob Y estará tranquilo Y seguro Y nadie Lo atemorizará Porque yo estoy Contigo Declara Yavé Para salvarte Pues acabaré Con todas las naciones Entre las que te he esparcido Pero no acabaré Contigo Sino que te castigaré Con justicia De ninguna manera Te dejaré sin castigo Si Yavé Ha castigado Al pueblo judío Con justicia Pero nota De que no acaba Con el pueblo judío Con Jacob Pero él dice Pero Yo acabaré Con todas las naciones Entre las que te he esparcido Y los judíos Han sido esparcidos En todas las naciones De la tierra ¿Qué significa eso? De que él tiene un juicio Para las naciones Por la hostilidad Y el odio En contra de Sion El juicio comienza Primero por la iglesia Así que hay que arrepentirse Desde la iglesia Hasta la nación Para que el juicio No caiga Vamos a orar Padre celestial Di conmigo Padre celestial He escuchado tu palabra Y tu palabra Me libera En el nombre de Yeshua Hoy te pido perdón Por toda teología cristiana Que ha afectado mi creencia En cuanto al pueblo judío El pueblo de Israel Sigue orando conmigo Hoy te pido perdón Por tener Ignorancia Odio Hostilidad Malentendimiento En cuanto al pueblo judío El pueblo de Israel Perdóname Por cada palabra Que he hablado En contra de tu pueblo Por cada acción Que he tomado En contra de tu pueblo Y te pido perdón Por mi persona Y también Por todas mis generaciones Y me paro en la brecha Por mi comunidad Por mi iglesia Y por mi ciudad Y nación En el nombre De Yeshua Hoy renuncio Todo el antisemitismo Y renuncio La identidad robada Del Mesías Decreto Y declaro Que yo tengo Un Mesías judío No Un Cristo romano Y te invito A ti Mesías judío A entrar A mi corazón Y a completamente Liberarme De todas Estas teologías Antisemíticas De todas Las teologías Cristianas De reemplazo Te pido Que me liberes Y haré Restitución Para con tu pueblo Israel Todos los días De mi vida Para traerles Amor Consuelo Y salvación En el nombre De Yeshua Si has orado Eso Entonces yo oro En este momento Que se quiebren Todas Las maldiciones En tu vida Hato todo Espíritu Que viene a robar Matar Y destruir En tu vida Y lo echo Fuera Y decreto Y declaro Un nuevo comienzo Para ti Pero lee el libro Porque no vas a poder Hacer esta jornada Sin más conocimiento Por lo tanto Adquiere el robo De identidad No te esperes Sea lo que sea Adquiere el libro Y toma ese curso Que está gratis En el internet Es algo Urgentísimo Mi propósito Es que tú estés Libre Para poder libertar A otros Y para que tú Te puedas parar En la brecha Por Israel Y también Por tu propia Familia Comunidad Iglesia Y nación Haz restitución Únete A las naciones Unidas Por Israel Únete A nosotros Que estamos Batallando Por Israel En tiempos Dificultosos Hazte miembro Vete A la página De las naciones Unidas por Israel Hazte miembro Sé parte Entra a las reuniones Globales Que tenemos A través del internet Sé reeducado Reeducada Sé parte Del ejército De tiempo final Un soldado Una soldada De tiempo final Te llamo A ser parte En este momento Envía tus diezmos Tus ofrendas Tus finanzas Y muchos ponen Remarcas feas Lo que esa señora Quiere es el dinero Si yo hubiera querido El dinero Yo hubiera sabido Lo que hacer Porque en este momento El mensaje Que yo predico Es probablemente El mensaje Más peligroso Y poco popular Del mundo A nadie le gusta Predicar Lo que yo predico Nadie lo hace Por dinero Porque este mensaje Es peligroso Pero yo te puedo decir Que aquellos Que ponen Las remarcas feas Ya están bajo juicio En el momento Que las pusieron Porque están tocando La niña De sus ojos Cuando te llamo A dar tus diezmos Tus ofrendas Tus finanzas Y sembrar Es porque es tiempo De sembrar Por amor de Sion Es tiempo De hacer actos Buenos Para con Israel Y para con el pueblo Judío Y porque es justo Para poder apoyar La misión Y el ministerio Para que podamos Seguir adelante Haciendo esto Que quizás Es peligroso Quizás Es poco popular Pero mandatorio Necesario Porque como la reina Esther ya ve Está tocando En nuestras puertas Diciéndonos Si tú no te levantas En este tiempo Entonces liberación Pasará Le será dada Al pueblo judío De otro lugar Pero quizás tú Y tu casa Perecerán Y puede ser Que tú has llegado Al reino Para un tiempo Como este Únete a nosotros Batalla con nosotros Y vamos a ver Entonces Un quebrantamiento En la iglesia Y un avivamiento Feroz En la iglesia De habla hispana De Estados Unidos De América Y de todo el mundo Por este tema Del robo De identidad El tema De arrepentimiento Por antisemitismo Y la teología De reemplazo La clave Para el avivamiento Feroz De tiempo final Para que se salven Muchos gentiles ¿Por qué? Porque amados El tiempo El tiempo de los gentiles Ahora está llegando A su fin Y después Todo Israel Será salvado Tal como está escrito En Romanos 11 Tenemos un tiempo Muy corto Para la salvación De las naciones Y especialmente En el pueblo latino Corre cantidades De sangre judía ¿Por qué? Por todo El antisemitismo Y por todas Las teologías cristianas Que causaron Conversiones Forzadas A muchos judíos Que se llamaban Marranos Conversos O Anusim Hay más De 60 millones De descendientes De ellos En la tierra Entre el pueblo De habla hispana Entre los latinos Así que amados En este momento La clave Para este avivamiento De tiempo final Está en las páginas De este libro El robo de identidad Que te llamo A adquirirlo Y en este mensaje Por lo tanto Te llamo Al diablo No le gusta nunca Cuando hablo Este mensaje Siempre me trata De parar la voz Por eso te llamo A unirte A las naciones unidas Por Israel Y a batallar Conjuntamente Con nosotros Por Israel Por tu nación En el nombre De Yeshua Amén Y Amén